Jóvenes, buenas tardes. Ya son las seis y cinco, según nos ha dicho el señor Ochante, y vamos a comenzar. Para algunos, de repente no me conocen, para otros ya han sido algunas veces alumnos míos, aunque tienen la cara de más viejos, lo que vamos a hacer es hacer la vida. Ya todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y nos vamos. Entonces acabo de poner en el enlace del material del curso. Es un gusto volverlos a ver, algunos por primera vez, otros ya hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes. Mi nombre es el ingeniero José Villanueva. En la FIS ya estoy a tiempo completo, hace unos años. Mi mayoría siempre he estado a tiempo parcial. Y tengo ahora la oficina de acreditación y calidad. En lo que se refiere a mi formación, soy de la promoción 77.2, de la ingeniería industrial. Tengo una especialización en finanzas en los 80. Seguí una maestría en los 80 en ESAM. Después seguí una especialización en métodos estadísticos. Después seguí una licenciatura en educación. Y ya cuando mis hijos estuvieron grandes, ya trabajando, entonces tenía más tiempo para hacer lo que me gustaba. Y siempre me gustaba a mí el comercio. Entonces me metí en la SUNAT para ser agente de aduana. Soy agente de aduana. Cerca de dos años he estado estudiando. Y tengo una empresa que se llama Villaduana. Asimismo, hace un par de meses he acabado mi doctorado en educación. Y estamos haciendo la tesis. Ese es un poco un resumen de mis actividades. Me interesa, como verán, que el curso sea desarrollado profesionalmente. Estoy preparado para el curso. Quizá en exceso, porque un curso como este de comercio internacional, dado por un ingeniero industrial con una especialización en comercio exterior, y además como agente de aduana, esa relación muy poco será. Y es algo que deben aprovechar. Este curso les va a permitir conocer mucho del comercio. El comercio viene a ser como una moneda de dos caras. Cuando hablo de comercio internacional, es que yo puedo importar, que es la acción de alguien que está exportando de fuera hacia el país, o quiero exportar del país hacia alguien que quiere importar que está afuera. Entonces, al hablar de exportación, estoy hablando también de importación de alguien. Entonces, es una moneda de dos caras. Pero el comercio exterior tiene sus normas, que son bien rígidas, porque si no tomas en cuenta esas normas, no hay opción de que puedas decir, me equivoqué, perdóneme, la próxima no lo haré, no hay esa opción. La palabra comiso significa te equivocas, tienes tu mercancía retenida y se queda en la aduana, ya no te pertenece y encima pagas multa. Así de drástico es el sistema de comercio. Pero es muy interesante porque ganas bastante. Se gana bastante. Pero como todo en la vida, tiene sus formas de trabajar, buenas prácticas que hay que hacer y conocer varios términos. Mucho de lo que tiene que ver con esos términos lo vamos a ver en el curso. Es bien amplio y variado. Tenemos videos, tenemos material impreso, casos, plataformas, de nada sirve todo lo que se ha hecho si no le prestas atención. Si tú crees que este curso va a ser como lo dicta el otro profesor, lecturas y tontería y media, realmente ahí lo que aprenderás es de forma global, que es lo que es un mercado, pero pasar el tiempo cambia las restricciones, las normativas, y eso ya no tiene sentido. El comercio es aplicado, es un tipo de taller. Por eso desde el principio les digo, este es un curso donde van a ustedes a ganar, porque lo que van a aprender se lo van a llevar y lo aplica. Hace unos días hemos terminado el ciclo y un alumno del curso de Comercio Internacional en el mes de febrero, estamos hablando de febrero enero ya, que prácticamente hubo un problema de las vacunas, ¿se acuerdan? El vacuna Gates, hubo un problema que venía vacuna, no sabían esas vacunas de China, de cuándo lo iban a importar. Con los conocimientos que le dimos en el curso, él nos mostró la duda de lo que vino por la aduana aérea. Así es sencilla. Entonces, el alumno, por supuesto, pasó, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque aplica los conocimientos. No es cuestión que eres un robot, solamente haces lo que te dicen. No es así. Tiene utilidad muy práctica. Bien. Entonces, yo lo que les pido, jóvenes, yo sé que ustedes, tienen mucho interés, por eso están metidos en este curso, pero no basta el interés. El interés es un elemento para estar bien en el curso. El segundo elemento es la continuidad. Se los digo, jóvenes, no es porque yo sea importante o menos o poco. tienen que venir a clase. normalmente, son temas acumulativos. O sea, si no vienes, lo que viene, no lo vas a entender. y es más, lo he hecho de tal forma de que hasta el parcial vamos a desarrollar variedad de temas y después del parcial hacemos una aplicación de estos temas. y no vas a poder y no vas a poder hacerlo en grupo porque de tal forma está hecho el curso que si tú no dominas las técnicas de cálculos, simplemente vas a estar ahí mirando y no sabes por qué, porque todo eso ya lo hemos visto. Entonces, el primer día de clase que es hoy día te estoy avisando que es un curso que no tienes que venir para verme la cara a mí, sino porque son tantos temas variados y bonitos que tienes que entenderlo y aplicarlo. ¿Por qué? Porque va a haber dos etapas de aplicación. Una es los ejercicios que lo vas a tener que hacer y otra es que en el trabajo final tu parte no la vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque yo, el trabajo no es que yo pongo mi nombre, uno de ellos lo hace y ya está, ya pasamos. No es así. El trabajo consiste en presentar el documento y sustentarlo. Y la sustentación, yo te hago los cambios de variables de todos los temas. Cámbiame el producto, cambia la partida, cámbiame el contenedor, cámbiame el sistema de exportación, precios, palets, etc. Y si tú no lo sabes hacer, está frito. Te lo digo, primer día de clase, no quiero asustarte. Si quieres algo fácil, pásate con el otro profesor. Acá se viene a aprender. Te lo digo, guerra avisada no mata gente. Yo lo que quiero es dedicar mi tiempo a ustedes con mucho entusiasmo, pero para que aprendan, no para que se la pasa fácil. Y usted crema, profesora, y a hielo, y cree que con eso, no, acá mueres en ese sentido. yo lógicamente por cuestiones pedagógicas tengo que decir que soy crema, que es aliancista, para llamar la atención, para poder haber un ambiente, digamos, de cordura, de buenos tratos, ¿no? pero eso no es el objetivo principal. Mi objetivo es enseñar y que ustedes se lleven un buen curso de comercio internacional. Un curso como este no hay libros. Yo, por los años que tengo, tengo buenos libros, pero ninguno completo en el curso. He tratado de ser separata, pero no. Es que es tan variado, tan amplio. Y lo que vemos es una parte de ese todo. ¿Está bien? Y hay cosas que tienen que seguir ustedes viendo si les gusta. El curso es muy vigente, es muy bonito y tiene una amplitud. El Perú es un país que tiene riquezas divididas en dos. Los productos tradicionales y los no tradicionales. Los productos tradicionales son café, harina de pescado, oro, plata, que se venden con precios predeterminados y que tienen salida. Y para eso ya los clientes existen, ya no hay que hacer marketing para venta de eso. en cambio, los no tradicionales como productos menestras, frutas, agroindustria, minería no metálica, esa variedad de productos que se exportan al exterior tiene una característica, que por la ley de reforma agraria no producimos intensivos, solamente hay pocos productos intensivos, ¿no? Por la reforma agraria, tenemos mucha variedad, pero no gran producción como para vender a millones y millones, ¿no? Entonces, esa característica de tenemos variedad y de diferentes estaciones nos permite tener mucha acogida en el exterior. Entonces, ese es un elemento que hay que aprovechar la agroindustria, la agroexportación o las producciones no tradicionales, ¿no? ¿Qué es lo que más ha crecido? Lógicamente, el 70% de toda nuestra producción y de generación de divisas es por lo tradicional, pero ese 30% antes era 10, antes era menos, ha crecido sostenidamente. En plena pandemia ha seguido creciendo y hay productos, pues, estrella que antes, hace 7, 8 años no lo eran como el arándano, ¿no? Y tremendamente ha crecido. Entonces, es importante, les digo porque yo quiero lo mejor para ustedes, es que saquen provecho esto. ¿Cómo vas a sacar provecho? O sea, dándote cuenta que nadie mejor que tú te vas a dar cuenta que si esto te sirve o no te sirve. Y vas a ver que para el comercio es como saber inglés, ¿no? Sabes que te va a servir, te cuesta, lógicamente, te cuesta tiempo, aprendizaje, pero esa es tu oportunidad. La aprovechas o no la aprovechas en inglés, ya eso depende de ti. Igual es el comercio internacional. Tienen que dominarlo, interesarlo. A mí siempre me gustó, pero por cuestiones ustedes que son jóvenes no hagan lo que yo hice, ¿no? Yo recién estoy haciendo lo que me gusta y antes no, porque siempre he trabajado bastante y siempre cuando uno se casa ya tiene que tener prioridad a los gastos, ¿no? Y ya uno no puede hacer lo que le gusta, pero ya hace como 10 o 12 años yo ya hago lo que me gusta. Entonces estoy con mi tema de de agencia de aduanas haciendo lo que me gusta. Eso es en resumen mi digamos presentación. Comencemos a hablar del curso. A ver, señor Sergio Valentín, ¿usted es valiente o no es valiente como dice su nombre? A ver, presente en pantalla. Vamos a ver si es valiente usted. Presente en pantalla. Presenta nomás, socio. Yo sé que eres medio valiente, no eres valiente sino Valentín. A ver, presente en pantalla. Presenta el enlace que está en el chat. ¿Has visto el enlace o no? No, no me digan ningún mensaje propio. ¿Cómo te va a llegar a ti? Mira, te vuelvo a poner porque he llegado tarde. Sí, vale. Ya, ya está el enlace. Presente en pantalla. demuestra que eres crema. Sí, este es un material me vas a ayudar presentando lo que yo te diga. Este es un material que resume todos los aspectos relevantes. no es el único porque tenemos un montón como le digo de material y no es para apabullarlos para decir que yo tengo material. No, esto es para mí normal. Entonces, si ustedes no lo aprovechan ya verán pues ustedes. el problema no es mío porque yo ya sé el curso soy agente de Habana me gusta ya ese es mi mi salsa. ¿No? Pero el tema es ustedes que recién están comenzando o interesándose en el curso. ¿Está bien? Ya el esfuerzo lo van a tener que hacer ustedes. Entonces, lo primero que tienen que es aprieta formulario de asistencia. Tienen que llenar el formulario para marcar su asistencia. ¿Ya? Marca tu asistencia aliasista. Marca tu asistencia. No te va a pasar nada, socio. Hoy día estamos seis. Ya está. Enviar. Ya está. Ahora entra de nuevo a la plataforma anterior. Ya. Ahora, esquema del curso. Esquema del curso. El siguiente enlace. ¿Qué pasa pues, Valentín? Esquema del curso. Esquema del curso. Ya. Aprieta la flechita que está en la parte derecha. No, no. Uy, Valentín. ¿Eres crema o eres aliancista? ¿Está bien ahí? Sí. Un poquito más grande. Aprieta más. Ahí. Ya te pasaste mucho. Baja, baja un poco. Ahí nomás. Ya que vamos a hacer. Ahí. Gracias. Entonces, el tema que vamos a hacer es entender el curso. Lo hemos dividido en dos grandes áreas. Una área, digamos, donde vamos a ver conceptos, vamos a ver aplicaciones, que es el área de promoción de las exportaciones, promoción en el comercio exterior. Y una área, dos, que es área ya de acción, de trabajo, de aplicaciones, ¿no? Que es área de gestión estratégica. En cada una de esas dos áreas hay sub-áreas, que es una, en lo que se refiere a la primera área es la promoción del comercio exterior. ¿Por qué se promueve el comercio exterior? ¿Qué sectores le interesa al país promover? Después, ¿cómo se elabora un plan de internacionalización empresarial? ¿Cómo se hace un plan para salir al exterior a vender? En el segundo punto se ven otras dos, ya la parte aplicada, ¿no? Ya habló de ahora cómo lo hago, el hacer, la operatividad del plan. Y por último, el plan de negocios, ya, ¿cómo negocio con un contrato, con una lista de precios, con un incoter, con un tipo de forma de negociación, qué ruta voy a seguir, cuánto va a demorar, voy a pagar en volumen o en peso, qué, digamos, qué modalidad elijo, cuánto me va a salir, etcétera. Todo el detalle. ¿Para qué? Vamos a identificar el problema de planeamiento de una solución en la productividad de las organizaciones. Una empresa de exportación es productiva en la medida que logra colocar su producto. Pero para colocar hay una serie de cosas que hay que hacer. Vamos a usar herramientas, miren, lo voy a enumerar algunas de ellas. Vamos a usar CISEX, vamos a usar SUNAT, vamos a usar Trader Map, vamos a usar USITC, vamos a usar aplicaciones del Excel, vamos a usar aplicaciones, tenemos como cuatro simuladores, simuladores de carga, simuladores de transporte, costos y puedo seguir. Hay mucho que hay por hacer. jóvenes, les digo, si quieren algo fácil, cámbense, váyanse, por favor, me dejen trabajar, váyanse con el otro profesor. Si quieren algo de aprender para que ustedes se lo lleven, entonces quédense. Se lo dijo así, cara a cara, no vengan a perder ni hacerme perder el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que busco? Que mejoren su análisis crítico para implementar planes de internacionalización de negocios, realizar investigación formativa, vamos a ver, yo quiero exportar ya, ¿qué quieres exportar? ¿qué país? ¿cuáles son los criterios para elegir el país? ¿cuáles son los criterios para saber qué es el cliente en ese país, cómo lo quiere el producto? ¿qué me conviene? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Como ven, aquí no es leer un paper y hacer un resumen y repetir como loro lo que dice el paper, eso es perder el tiempo a mi modo de ver. Entonces, todo esto lo vamos a hacer en dos etapas, en la etapa uno hasta el parcial y en la etapa dos el aprendizaje de segundo oro. ¿Qué es lo que busco, jóvenes? Dos actividades, sincrónico y asincrónico. Vamos a trabajar en grupo y en forma individual muchas veces, semana a semana. Ya han sido invitados al blog. El blog también se los he enviado. El blog del curso está también en el live binder que acabo de darle al joven y lo vamos a ver. El medio para publicar sus trabajos es el blog. Jóvenes, aquel que me quiera sorprender haciendo un copy-paste de los trabajos que ya están en el blog, van a morir. ¿Por qué? Porque no uno sabe cuando lo has hecho y sabe uno cuando no lo has hecho. La experiencia ya me dice. Tú puedes elegir un mismo producto, puedes elegir un mismo país-destino, pero las modalidades cambian. El producto en sí es tema del caso, de lo que veamos, pero el que aprendas a hacerlo, eso es lo que me interesa. ¿Está bien? Insisto, este es un tema para aprender haciendo, no es para memorizar. ¿Está bien? Vuelve el Leibinder, el Leibinder, estimado. ¿Qué pasó? Bueno, entra Leibinder, por favor. ya, gracias. Ya, gracias. Ahora vamos a ver lo que dice referencias temáticas. Referencias temáticas. Apreta ahí. miren, todo el curso, los aspectos más importantes, le he puesto desde el 1, abajo, sigue bajando, hasta, sigue bajando, 6, 7, sigue bajando, hasta el número 15, hay simuladores, estas definiciones, te lo pongo todo, para que veas que, material, lecturas, todo está, a la izquierda está todo. Como verás, hay bastante información, amplia, ¿y por qué hay tanto, profesor? Porque me gusta, porque soy ordenado, o que clasifico las cosas, no improviso. ¿Está bien? Apreta el video que está ahí frente tuyo. El video que dice José Villanueva. Ya, aprieta. ¿Se va a escuchar? Sí, no, tiene que aumentar el audio. Un nuevo curso que vamos a ver durante este ciclo de comercio internacional. Como ustedes saben, este curso está orientado a... Pon el enlace en el chat, por favor, porque yo lo voy a pasar, mejor creo que como administrador tengo esa, esa cosa que se puede hacer mejor. Ponlo en el chat, por favor. deja de compartir. Muy amable, gracias por el apoyo. Voy a compartir el video y voy a pedirle que lo escuchemos porque resume pues lo que estoy presentando. Buenas, ¿cómo están? Alumnos del nuevo curso que vamos a ver durante este ciclo de comercio internacional. Como ustedes saben, este curso está orientado a ver los aspectos de importaciones y exportaciones que el Perú a través de su desarrollo sostenido de estos últimos 20 años ha generado oportunidades para exportar. Tenemos dos tipos de actividades. Exportación tradicional que no requiere buscar mercado porque normalmente viene con el inversor de estos proyectos de exportación atado. Pero lo más importante es las exportaciones no tradicionales que han ido creciendo día a día. El curso va a tratar sobre estos aspectos de comercio exterior. Vamos a pedirles durante las 14 semanas a organizarnos de la siguiente forma. veamos un esquema del curso. El esquema tiene cuatro grandes áreas. Dos de ellas es la siguiente. Una es el concepto de la promoción en el exterior. Todo lo que tenemos que hacer para conocer un producto si tiene aceptación en el mercado destino. Otro aspecto importante es cómo gestionar para que llegue ese producto al mercado destino que es la gestión estratégica. A su vez la primera unidad la devenimos en dos. La promoción en el comercio exterior y el plan de internacionalización empresarial. Dos semanas para el primer punto y dos semanas para el tres semanas para el segundo punto. A su vez tenemos la operatividad del plan de internacionalización y el plan de negocios para la internacionalización de mercados. Esto se estructura el curso en la siguiente forma de evaluación. Va a haber una práctica uno y práctica dos antes y después del examen parcial y de la semana de parcial y el otro tema es monografía uno y monografía dos. Este curso no tiene examen ni parcial ni final y final solamente prácticas y monografías para lo cual vamos a detallar el enfoque del curso. Veamos ahora el sílabo del curso sobre el cual se plantean estas unidades. Tengamos en cuenta que el curso como ya hemos explicado tiene las características y buscamos competencias específicas. Las competencias son diseñar e implementar un plan de internacionalización de negocios de comercio exterior en función a objetivos comerciales y económicos de la campaña de corto, mediano y largo plazo en un mundo globalizado. Veamos a ver también que este enfoque de llevar el curso lo vamos a hacer tipo taller. ¿Qué implica al hacerlo tipo taller? Que vamos a desarrollar en clase las actividades del sílabo y fuera de clase van a tener que desarrollar ustedes actividades que le llamamos autónomas sobre la base sobre los temas y vamos a usar el medio que va a ser el blog del curso. El blog del curso tiene bastantes variedades de temas que se han desarrollado durante el ciclo y ustedes van a poder visualizar este curso. Hay estadísticas que nos muestran la aceptación a nivel internacional que tiene el curso. Tenemos ya 227 mil visitas. El mes pasado nada más hemos tenido cerca de 10 mil visitas y en lo que va del día de hoy tenemos casi 170 visitas. Esto indica los países que más nos visitan para ver temas sobre comercio exterior son Estados Unidos, Perú, México y Ecuador. Y podemos darnos cuenta que esto indica la calidad de trabajo que día a día en el curso van a tener que desarrollar ustedes. Bien, como mencioné el enfoque tipo taller implica desarrollar con el blog actividades autónomas. Ahora vamos a ver sobre todos los elementos de soporte que vamos a tener para el curso. Veamos, primer soporte es las actividades que le llamamos base de datos. Las bases de datos tenemos lo siguiente, base de datos. Es un conjunto de material amplísimo que realmente se ha ido ordenando y desarrollando para el servicio de ustedes en un solo enlace tienen material amplísimo. Tenemos las plataformas, tenemos las fichas técnicas, tenemos estudios de exportaciones, tenemos links y acá el detalle bajemos en esta parte detalle tenemos todos los puntos y con videos incluidos los incoter, cómo exportar, exportación de servicios, exportar fácil y además terminamos con un plan nacional de diversificación productiva y plan nacional exportador. Todo esto se complementa con un canal de YouTube que tenemos. El canal de YouTube nos permite organizar en forma muy importante la temática por ejemplo de exportación, unitarización, mercados, casos de unitarización, todo lo tenemos bajo el enfoque de videos. También tenemos como ya hemos visto el blog del curso que nos sirve como elemento que el alumno interactúe con las actividades del curso y ha tenido mucha aceptación. Asimismo tenemos el sílabos y vamos a resumir estas actividades. Primero, el curso se hace tipo taller sobre la base del sílabos que se les ha presentado. Esperemos que con su participación mejoremos cada día el objetivo de desarrollar competencias en un mundo globalizado y aquí hay un material adicional que hemos resumido que le llamamos casos, lecturas del curso que en pocos artículos que son alrededor de 16 artículos de no más de dos a cuatro páginas se resumen los aspectos más resaltantes y técnicamente tratados sobre los aspectos de comercio exterior. Bien, espero que este curso sea de su interés y ya nos estamos viendo semana a semana con ustedes. Gracias y éxitos. Como ven, he resumido este video todo lo que quería mencionarles a ustedes. Entonces, como verán, hay un trabajo que vamos a desarrollar en estas 16 semanas, este no es un curso digamos light por poner un nombre, sino es un recurso que ustedes tienen que dedicarle tiempo. Aparte de las plataformas, aparte del blog, aparte, ustedes tienen que tener un software que les permita trabajar en grupo, sobre todo en la segunda parte. con éxito, hemos estado usando el Trello, porque ustedes tienen que indicarme qué días se reunieron, cuál fue el aporte de cada uno en el Trello. Como verán, es un curso intensivo que busco que ustedes aprendan. El método está validado porque los egresados de este curso lo recomiendan a sus compañeros. Ese es el mejor resultado que uno puede tener. Yo tengo normalmente el día de hoy ¿cuántos están? Están 32. eso lo muestra que es un curso que tiene su demanda. Entonces, ¿por qué? Porque entre ustedes se pasa la cosa. Nadie sigue algo que no le convenga. Ya ustedes están grandecitos, son personas con criterio y se supone que si vienen al curso es para aprovecharlo. Más que estamos en una época de globalización, usamos internet, tenemos mucho, mucho por hacer y no venimos a perder el tiempo. Bien, entonces ahora yo voy a hacer una encuesta. Voy aleatoriamente a llamar y me tiene que decir qué esperan del curso y si han viajado o no a provincias y al extranjero o han tenido alguna experiencia de importación o exportación. Tres cosas. Primero, ¿por qué eligieron el curso? ¿Qué esperan del curso? Si es que no saben por qué. ¿Qué esperan del curso? Segundo, si han viajado a provincias o fuera del país. Tercero, si tienen alguna relación con importación o exportación. Son tres cosas que me tienen que responder cuando yo pregunte a cualquiera. Si no saben, no sé, pues no, no, no. Pero la idea es conocer para saber un feedback. A ver, comienzo. señor Carlos Rabanal Silva. Carlos Rabanal. ¿Qué pasó? Pantalla nomás es... A ver, Nilton Casimiro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Dígame las tres preguntas. Respecto a ¿qué espero del curso, profesor? Sí, sí. Por el nombre, quería ver un poco de importaciones respecto a si he viajado a provincia. Respecto a si he viajado a provincia, bueno, en mi caso yo soy de provincia, pero también conozco otros lugares, ¿no? Trujillo, Pusco. ¿Sí he tenido experiencias con exportación o importaciones? La verdad no, pero sí me gustaría tener experiencia con el mundo de las importaciones, por ejemplo. Muchas gracias, Nilton. A ver, Cristian Carrión. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a lo que espero del curso es aprender una metodología para poder iniciar un negocio, ya sea para exportar un producto o también para importar y poder venderlo, ¿no? Tercerizarlo. En cuanto si he viajado a provincia, si he viajado a Cusco y en cuanto a importación, lo único que he hecho es por Alibaba algunas cosas, ¿no? Gracias. Gracias, Cristian. A ver, la señorita Caterina Rocío, Caterina Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Con respecto a lo que espero del curso, para ser sincero, no sé muy bien, no tengo una buena noción de lo que trata del curso. Respecto a si he viajado a provincia, sí he viajado a provincia y no he tenido ninguna experiencia de importación o exportación. Muchas gracias, Caterina. A ver, el hombre que le gusta estar cerca de Jesús, Brian Maldonado. Hola, profesor. Buenas tardes. Adelante. Bueno, sí, en realidad tengo muchas aplicativas del curso por el curso. Primero, por el nombre, ¿no? Que es comercio internacional. Conocer, tal vez, la oportunidad de vender, o sea, generar un negocio de poder vender al extranjero o tal vez importar, Productos, por ejemplo, de China y venderlos acá, ¿no? Y conocer los mercados internacionales, ¿no? Lo que pueda, cómo se pueda acceder y tal vez las restricciones que pueden tener algunos de ellos, ¿no? En lo particular, yo trabajo viajando por la gran mayoría de los departamentos del Perú, pero justamente ahorita me encuentro en Pucalpa y bueno, he viajado también al extranjero, ¿no? Y con respecto al tema de, si he tenido contacto con importaciones o con comercio internacional, justamente donde la empresa que yo trabajo es importamos equipamiento médico del extranjero y lo comercializamos, ¿no? Entonces, no tengo una cercanía directa, pero sí ciertos conocimientos previos o básicos, ¿no? Muchas gracias, Brian, muy amable. A ver, con el señor César Eduardo Navarro, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. lo que espero del curso es básicamente conocer el sistema de un comercio exterior y sus componentes más importantes, digamos, ¿no? Bueno, sí he viajado, sí he viajado provincia de Cajamarca y respecto si tengo alguna relación con exportación e importación de productos, pues la verdad no, no tengo, no estoy familiarizado en este aspecto. Muchas gracias, estimado César. A ver, nuestro amigo Henry Ray Medina Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que yo espero del curso es justamente como se menciona, entender lo que significa hacer este tipo de actividades como lo que involucra el comercio internacional. Sí he viajado a provincia, he viajado también al exterior, pero no he tenido contacto en lo que es exportaciones e importaciones. Creo que lo poco que he hecho no significa que pueda tener una experiencia en ello. Muchas gracias, Henry. Un gusto. A ver, la señorita Yasuri Ordóñez, su opinión importa. como la de todos los demás. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Me presento, soy Yasuri Ordóñez. La verdad es que no tengo conocimiento alguno respecto al comercio internacional, pero con lo que he adquirido en estos siete ciclos lo puedo relacionar con conceptos básicos y eso es bueno para nosotros. He viajado a provincia en cuatro ocasiones, no muchas, no salvo mucho. Y espero que podamos aprender mucho, mucho de usted. Eso es lo que me ha dado. Gracias, señorita. A ver, ¿alguien que quiera por iniciativa dar su opinión? Sí, ingeniero, buenas. Adelante, ¿cómo estás? Yacan. Bueno, mi nombre es Yacan Calle. Lo que espero del curso es básicamente tener los aspectos claros con respecto a todo lo que involucra este tema de la comercialización, importación, exportaciones, que son cosas muy interesantes en verdad porque se ve la diferencia cuando haces un producto para el país y un producto para exportar. Bueno, con respecto a los viajes, bueno, sí conozco gran parte del Perú, la selva y la sierra básicamente y si he tenido algún tipo de experiencia en la última empresa que he estado trabajando como practicante, pues, hacían latas, envases de latas y nos tocó hacer lo que son los envases de latas para el Super Bowl de Estados Unidos y ahí pude darme cuenta de muchas cosas muy interesantes como le digo, la diferencia de productos básicamente que se hace para el país y para el exterior y me ha parecido súper interesante, seguro que voy a aprender muchas más cosas acá también en el curso que me van a ser muy familiares por lo que ya he vivido. Muchas gracias, Yacan. Bien, jóvenes, yo sé que podemos seguir hablando pero hay un momento para que participen cada uno, ¿no? La próxima clase vayan conversando entre ustedes vamos a tener que elegir un delegado, ¿no? Creo que la próxima clase mañana un delegado o delegada, ¿está bien? El curso nos va a exigir que tengamos un delegado, el delegado no es el que trabaja y miran los demás, ¿no? Es un colaborador del profesor. De acuerdo al reglamento tengo que yo indicar quién es el delegado e informar en este caso al área de gestión. Pero nosotros tenemos que tener tres delegados. El delegado titular que puede ser uno de ustedes, cualquiera, que goce de la simpatía de la mayoría que lógicamente venga a clase que sea proactivo, ¿no? Ese es el delegado titular o delegada. El segundo es el delegado serrucho que es si no viene el titular aparece el serrucho, ¿está bien? Que es normalmente otra persona que debe siempre venir a clase. Y tercero, el tercer delegado es si no viene el titular, si no viene el serrucho aparece el delegado fantasma. Y ese es el delegado que reemplazará en el caso que no esté los dos anteriores. Eso es, debemos tener tres delegados, un titular y dos alternos. Bien, ¿qué más? Presentemos el curso no como material ya, sino viendo mi canal de YouTube, ahí están todos los videos, vamos a elegir uno de ellos. A ver, estimado Luis Franco Trujillo. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Por favor, presente en pantalla el canal de YouTube del curso. Pones así. Ya, pon, con YouTube, ponga así, una nueva pestaña. Ah, acá. Sí, ya, pon YouTube, aprieta debajo, 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 al pie del video, abajo del video, abajo del video. Ahí dice José Villanueva, aprieta ahí, ahí aprieta. Ya, baja lo que dice videos, el link de videos. ya, baja, baja. Ese es todo lo que aparece. Ya, lista de reproducción. Ya está. Busca el tema que dice comercio exterior. Ahí está, comercio internacional. no, ya, oye tú, ya. Busca lo que dice promoción y gestión, promoción y gestión de exportaciones. Exacto. Me dice si se puede escuchar. Sí, sí, sí se ve, socio. Vamos a comenzar con las sesiones de semana a semana. ¿Se escucha, jóvenes? ¿O lo pongo yo? Se escucha muy bien. Se escucha, bajo, bajo. Se escucha, pero algo más. Pásame el enlace. Pásame el enlace, socio. Listo. Por el chat. Ya, deja de compartir. Gracias. Yo lo tengo que hacer porque parece que el aplicativo lo obliga de esa forma. ¿Está bien? Entonces, voy a compartir pantalla. La idea es, son pocos minutos, vamos a terminar esta primera parte. Compartir pantalla. Ya está. Buen día. Vamos a comenzar las sesiones que semana a semana vamos a compartir con ustedes sobre la importancia de la promoción y la gestión de los procesos de exportación en el comercio internacional. Para la promoción vamos a ver la gestión que hacen diferentes instituciones públicas y privadas para mejorar la imagen en aspectos que el gobierno y las instituciones quieren posicionar. Principalmente de sectores productivos y de servicios. El otro tema de gestión de los procesos de exportación es ver cómo lograr que el producto llegue a los diferentes países del mundo. Productos que tengan con valor agregado y que tengan ventajas competitivas. En ese sentido estos dos aspectos de promoción y gestión lo que busca es generar una propuesta de valor. Esta propuesta de valor es la suma de establecer una red de contactos, una relación de clientes, canales de distribución, segmentos clientes, el flujo de ingresos, actividades claves, costo de la estructura y recursos claves. En ese aspecto la promoción y la gestión debe contactar a agentes distribuidores o agentes o representantes. tenemos en este aspecto cámaras, embajadas, oficinas comerciales, los directorios, los bancos y una actividad permanente que se da en el país es la participación en ferias internacionales. El aspecto de la competitividad empresarial hoy en día a nivel mundial tiene el enfoque de competitividad es manejar la capacidad que tiene una organización de lograr y mantener ventajas que permitan consolidar y mejorar su posición en el entorno socioeconómico. Una empresa competitiva es capaz de ofrecer continuamente productos y servicios con atributos valorados por sus clientes. En ese sentido la empresa tiene que tener capacidad para adaptarse constantemente al mercado. Un mercado que tenemos en competencia con otros países y a lo cual el aspecto por ejemplo que tenemos nosotros algunas cadenas claves en agronegocios, agroexportación, biocomercio. En este caso podemos ver la cadena productiva del café. Tenemos desde el agricultor, la cooperativa, las instituciones que a nivel de exportación dar valor agregado con el tostado o a nivel de manufactura a través de ventas de cafeterías y en supermercados. Y por último al consumidor. Esto se puede englobar desde la cadena en cuatro elementos. El aspecto de las materias primas, el aspecto de producción, el aspecto de transporte, logística y propiamente la venta en sí. Tenemos otros ejemplos de cadenas productivas. Las cadenas productivas dentro de un enfoque de exportación son muy importantes porque identifican los aspectos donde se genera mayor valor para la exportación o el exportador o el agente o el comisionista. que debemos entender entonces por competitividad empresarial es la capacidad que tiene la empresa para poder adaptarse a los cambios que viene enfrentando constantemente el mercado. Esta capacidad se realiza por medio de la eficiencia, por medio de estrategias, por medio que se van a ver reflejados en mejoras de los indicadores financieros y podemos decir que la competitividad está regida por una variable de estrategia de variable de indicador financiero. Aquí presentamos un elemento más específico de lo que es una cadena de valor soft y cadena de valor hard que debemos manejar. Los aspectos hard tienen que ver con los aspectos duros o aspectos más visibles como es la infraestructura, la administración personal, tecnología, compras. El aspecto de la cadena de valor soft tiene que ser los aspectos más intangibles como la visión, la cultura, la estructura, los conocimientos, el tiempo y la negociación. Ambos aspectos se conforman lo que es el valor que se debe generar para el consumidor. entonces la competitividad va a ser un elemento que va a diferenciarnos en obtener ganancias. En el sector exportador se gana significativamente en la medida que gestionemos adecuadamente el proceso de exportación que nos dé márgenes precio-costo, que nuestras ganancias no se vayan en los aspectos de servicios que muchas veces al no negociar adecuadamente terminan con las justas alcanzando un margen reducido. Y el índice de productividad que es un elemento que nos va a indicar el nivel de diferenciación que tenemos respecto a determinados productos que comercializamos en el exterior. Aquí hay algunos elementos diferenciadores. Tenemos por ejemplo un elemento diferenciador a nivel de exportación es que cada empresa debe tener una página web, tener un portafolio de productos, tener una imagen a través de un logo, un lema, estructurar bien sus conceptos de lista de precios. También debemos ver que debe haber ya un proceso de diferenciación de una empresa de una empresa que tiene que tener su mapa de competitividad, su programa de acceso a mercados, debe tener gestionar cómo va a desarrollar sus procesos de comunicación eficaz, la gestión de sus mejoras de innovación. Ya una empresa de exportación a un nivel más avanzado sería aquella que desarrolla más envases y embalajes, diseño industrial y hace un programa de asociatividad de mediano y largo plazo con las cadenas tanto de abastecimiento como de los clientes. En ese sentido tenemos estos elementos diferenciadores que se deben ir evolucionando en este proceso de crecimiento a nivel de empresa exportadora. Hay significativos sectores donde podemos encontrar estos elementos diferenciadores en la agroindustria, la pesca y acucultura, la industria de la moda y manufactura y servicios. Al respecto, el comercio exterior es un proceso de aprendizaje e innovación a nivel de la industria, a nivel de la academia y a nivel de gobierno. A nivel de industria nos debe demandar soluciones a problemáticas que requiere el mercado del exterior. En la academia desarrollar mejoras competitivas que permitan esta transferencia tecnológica al sector de la industria y el gobierno dando mecanismos rectores que permitan la fomenta y fomenten la innovación y el intercambio. la cadena de valor globales son aspectos que hoy en día se desarrollan mucho. A nivel mundial tenemos unas cuatro grandes factorías una en Estados Unidos otra en Europa otra en China y otra en la India. Estas grandes fábricas a su vez se nutren de productos semi-manufacturados de las empresas o países que están girando alrededor de estos países. En ese sentido buscan estos grandes mercados de fabricación buscan reducir más y más sus costos. Este concepto a nivel global se denomina cadena globales de valor. Acá tenemos un ejemplo en el cual se muestra para el caso de un disco duro. Este disco duro tenemos diferentes componentes que vienen de diferentes partes del mundo y se ensamblan en una localidad de Tailandia. Asimismo en el Perú se presenta este fenómeno también tenemos las mochilas porta, el diseño se hace en Perú pero se manda a confeccionar a China y el mercado nacional consume esos productos que se traen con los diseños de porta. Igual se está trabajando con las conservas floridas, las candado forte, también hay una variedad de productos que hoy en día emplean esta modalidad de buscar otros mercados donde producir y llevar a su mercado destino con precios más competitivos. Para terminar esta primera parte de competitividad exportadora debemos centrarnos en estos 10 puntos que debe tener toda empresa que quiere posicionarse en el mercado del exterior. Orientación a ser cliente, especialización del producto o servicio, aceleración en adaptación, círculos de calidad, dar respuesta a las demandas de los clientes, ser honesto en los negocios, información de barreras comerciales, ser innovador, toda estrategia debe tener un indicador, medirse para ver y hacer correcciones si fuera el caso. Y por último, la competitividad colectiva y no individual. Como mencionamos, existen herramientas que se usan en el comercio exterior. Estas herramientas que las vamos a ver durante las sesiones, podemos presentarlas a continuación como resumen son la SUNAT, que es una institución que centraliza la información que sale y entra por las aduanas. Entonces, su información es lo más actualizada posible. Establecen regímenes de importación y de exportación. Son las que determinan a requerimientos del usuario la denominación de las partidas. Establecen las normas que rigen los servicios de aduana. Tenemos otro link que es el CISEX, que es un sistema de apoyo al comercio exterior. Es muy amplio, muy completo que lo vamos a ver durante las sesiones. El Trading Map es una web de carácter de análisis de toda la información que le remiten de todas partes del mundo se procesa y se gestiona para obtener información del comercio. Por último, tenemos otras webs que son el USITC, que es una web que maneja información de todos los estados y a través de todas las aduanas de Estados Unidos. Es muy completo. Y por último, tenemos un resumen que vamos a ver constantemente de los acuerdos comerciales que tiene Perú con diferentes países. Tenemos acuerdos comerciales con Comunidad Europea, México, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, y últimamente estamos negociando nuevos tratados adicionales con la India y Australia. Bien, espero que nos estemos interesados como siempre en las actividades del curso. Nos vemos. Gracias. Dada la acogida que ha tenido el video bien. Ahora vayamos a la parte práctica. ¿Está bien? Ya hemos visto un poco de teoría, se ha visto toda la apertura que tiene. Vayamos a la parte práctica. La parte práctica que normalmente es la participación de ustedes. yo, como dije al inicio, vamos a hacer actividades sincrónicas, pero siempre en la segunda parte es actividades donde el alumno es el protagonista y el profesor pasa al segundo plano. Ese método se llama aula invertida. bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver algunos datos. ¿Está bien? Cada uno vaya viendo un departamento. ¿Está bien? A ver, un departamento del Perú. Vamos a preguntar a nuestro amigo Carlos Anchayua. ¿Qué departamento te gusta a ti? Buenas tardes, profesor Ayacucho. Ayacucho, ya. Vamos a ver Franco Trujillo. ¿Qué departamento te llama la atención por su cantidad de productos que puedo encontrar para exportarlo del Perú al mundo? Ica, ingeniero. Muchas gracias. Franco Martínez, ¿qué departamento te llama la atención? Tumbes. Tumbes, perfecto. ¿Y Ángel Gómez? Ángel Gómez. Ángel Gómez. Perfecto. Entonces, como ven, cada uno tiene, por alguna razón, interés en algún departamento. Entonces, vamos a saber qué departamento puede ser el interesante y ver qué empresas de ese departamento están exportando y qué están exportando. Es lo interesante para saber. Primero, lo que deben entender jóvenes es que el trabajo que vamos a hacer es un trabajo de velar. Algunas cosas de repente lo saben, otras no y les puede interesar y otras de repente son redundantes porque lo sabían por otra forma. Lo que vamos a usar son herramientas que están de libre acceso. El problema es que puede ser de libre acceso pero no la usan porque no te enseñaron. Entonces, esa es un poco la dificultad que existe en muchos de los aspectos material que hay muy dispersos pero que no los profesores o las personas no lo conocen porque no se han llegado a enterar. entonces vamos a ver a Henry Rey Medina ¿nos puedes apoyar? Henry presente en pantalla un enlace que te vamos a ver. Disculpe, pero constantemente me estoy desconectando no hay problema ¿no? Se me está saliendo la red Estás hablando como aliancista cambiemos no, yo no hablo como aliancista a ver Silvester Taza Silvester Taza ¿estás? Silvester Ya, presente en pantalla un enlace que te voy a pedir en Google Mi internet ¿Ah? Mi internet está fallando ingeniero Mi internet está fallando también Franco Chunga Franco Sí, profesor A ver, presente en pantalla porque estamos con dos aliancistas que tiene problemas Presenta por favor en pantalla Ya Presenta el siguiente enlace Pones S I S y latina y latina doble Ahí está Sí, el primero que aparece ahí abajo tuyo Ahí, aprieta Aprieta ahí Entonces, ese es un enlace que vamos a ver ¿Qué departamento te interesaría conocer de empresas que exporten desde ese departamento al Perú del Perú al mundo Habla un departamento que te interesaría ¿Ancas, por ejemplo? Ancas Ya Entonces, mira la parte izquierda dice dice lo siguiente regiones exportadoras aprieta regiones exportadoras Ya Ahí aprieta debajo de Lima aprieta el enlace de Lima busca Ancas Aprieta Ahí está el segundo Ya Pon buscar Aprieta el cuadradito crema que está a tu izquierda Aprieta ahí Sí Este es un resumen visual y numérico de lo que tiene Ancas como departamento de oferta exportable Está muy lento pero parece que no va a cargar Yo lo voy a hacer ya parece que deja de compartir por favor crema Ya me obligas a trabajar porque ya ves eso no es crema y ya tiene que hacer las cosas Entonces vamos a ver en una pestaña y acá ponemos CICE y entramos acá y ponemos acá regiones exportadoras y ponemos lo que dice nuestro amigo Ancas Buscamos y apretamos ¿Está bien? Entonces tiene tres páginas hay bastante información de Ancas y lo primero ¿No? Ancas ¿A dónde? ¿Cómo su exportación? Agropecuario pesquero químico siderio metalúrgico y textil ¿No? Y de todos estos este verde es el agropecuario ¿No? Entonces es un sector muy importante en Ancas ¿Está bien? Se pueden dar cuenta Seguimos ¿No? Seguimos bajando Entonces acá seleccionar sector no tradicional porque hemos dicho hago esta diferencia lo tradicional ya tiene su cliente entonces hacer promoción y definir qué vas a promover si ya ya tienen su cliente ya tienen cubierta su demanda ¿No? Entonces no hay mucho por hacer En cambio la exportación no tradicional sí Entonces vamos a apretar acá Profesor cuando dice que ya tiene su cliente se refiere a que ya hay un contrato establecido digamos por cierto tiempo con ellos Sí por ejemplo en minería de plata ya su capacidad del proyecto es vender por ejemplo 2.000 toneladas mensuales y esa es su capacidad que tiene y ya está colocado hay 4 o 5 clientes que le compran las 2.000 toneladas ¿Vale la pena hacer más promoción? No A eso me refiero Profesor disculpe abajo de infografías regionales por departamento ¿se debería clicar Ancash para que me salga la información de Ancash o ya por defecto al darle clic en la página anterior me gusta todo lo que es Ancash ¿No tienes esto que estoy mostrando? Sí mi duda era que al clicar en Ancash aquí me sale diferente información Sí Es que cambia cambia No es que es es por regiones esta es la región ya ¿No? Ancash tiene partes tú sabes que tiene chimbote que es fuerte en lo que es pesca ¿No? Pero eso es ya por organización Lo que quisiera por favor para avanzar esto es ¿A qué países van los principales mercados de productos que se exportan? Aquí está y normalmente vamos a encontrar que el primer mercado destino de todas las exportaciones si juntamos todas las exportaciones tradicionales y no tradicionales del Perú al mundo primero es China segundo es Estados Unidos ¿Está bien? Entonces son mercados interesantes China está más lejos pero China tiene una ventaja China su economía siempre está en crecimiento entonces lo principal que vendemos son productos materias primas entonces eso es interesante para nosotros ¿No? y por qué nos interesa vender materia prima y no valor agregado ya bueno ese es un problema de la estructura tecnológica y de la política que hacen los famosos gobiernos que hemos tenido que no incentivan la industrialización como un elemento de mediano y largo plazo ¿No? pero eso es ya salirnos del tema lo concreto es que China primer lugar Estados Unidos segundo lugar Estados Unidos su economía no crece en los últimos años ha crecido 0.5 1 máximo 2 y eso muy poco China desde hace más de 25 años sigue creciendo por encima del 5% el año pasado ha crecido 9% con la pandemia y todo entonces nos conviene porque al crecer ellos siempre y su política ahora se ha orientado al crecimiento del mercado interno antes crecían su política era abarcar el todo fuera de China ¿No? exportar todo ahora es parte de su desarrollo es crecer internamente como país bien entonces miren Chile siempre va a estar en los lugares cercanos ¿Por qué? porque Chile más que todo es digamos un país que tiene buenas relaciones en el sentido de comercio exterior es como hay veces hay gente que no tiene mucha plata pero tiene muy buenas relaciones y usa sus buenas relaciones para lograr contactar ¿No? entonces Chile es algo así por ejemplo les pongo un producto ¿No? Perú en la zona sur produce muy buena aceituna ¿No? ¿No? Tagna Arequipa en la zona de digamos de Moquegua muy buena producción de aceituna de buena calidad pero como no tenemos buen desarrollo de marca no tenemos buen desarrollo del concepto de producto orientado al consumidor final entonces y tampoco se ha desarrollado marca sostenida que si lo han hecho los chilenos los chilenos tienen una buena desarrollo de marca sostenida sobre todo con Brasil teniendo nosotros frontera con Brasil tenemos que venderle a Chile para que Chile le ponga su etiqueta y los convenios que tiene con sus proveedores de Brasil le vende a Brasil y así hace con varios productos peruanos ¿por qué? porque tienen desarrollo de empaque envase el concepto del envase es como imagínense que ustedes quieran vender una colonia en bolsita plástica la mejor colonia en bolsita plástica no se vende se tiene que vender porque parte de la inversión tiene que hacer un envase de acorde a lo que quieres el mensaje llevar entonces el empaque envase el diseño estamos un poco bajos si ustedes quieren digamos meterse en ese sector es de alto potencial bien entonces decía que el comercio exterior total del Perú primero es China y después Estados Unidos pero si hablamos solamente del 30% que es agroindustria zonas que son no tradicionales entonces ahí el primer lugar no lo ocupa solamente China sino Europa Europa otros países como Estados Unidos ¿no? Japón Corea del Norte entonces ya no es tan focalizado como la producción tradicional y requiere conocer varios aspectos ¿está bien? entonces acá vayamos a tocar por ejemplo perdón parece que esto está medio raro está por gráfico no no lo está mostrando como antes lo mostraba esto es un infografía pero hay otra aquí estaba la número 2 esto es la número 2 y la número 3 aquí la número 2 nos habla de las partidas arancelarias y el detalle ¿no? por volumen entonces ¿qué sucede? aquí tú tienes clasificaciones por tipo de producto y para clasificarlo hay esta forma de hacerlo compartida arancelaria es como que a ustedes ¿no? en el salón lo clasifico lo puedo clasificar por tamaño lo puedo clasificar por peso lo puedo clasificar por origen de departamento lo puedo clasificar por promedio ponderado lo puedo clasificar por ciclo promedio que estás o sea hay varios criterios ¿cuál es el mejor? el mejor es por su DNI por ejemplo en mi caso mi DNI es único pero hay siete personas que se llaman José Alberto Villanueva Herrera pero el único que tiene de José Alberto Villanueva Herrera el DNI que yo tengo soy yo soy el único entonces el mejor forma de clasificar en este caso es a las personas por su DNI en el caso de una partida o de un producto que se exporta o se importa la mejor forma de clasificar es su equivalente el DNI ¿cuál es? partida arancelaria y la nomenclatura de una partida arancelaria se ve bueno ahorita no quiero explicarlo pero hay toda una reglamentación pero podemos decir que se clasifica un producto por ejemplo la leche por si me ocurre hablar de la leche la leche por su denominación ¿no? entonces se puede clasificar por su origen o por su uso su origen la leche a ver Franco cuando digo leche ¿a qué? lo primero que se te viene a la mente ¿qué es? la vaca la vaca ¿no? entonces pero yo te puedo mostrar tengo acá un envase de leche de coco es igualito que la leche ¿no? voy a parar un ratito no sé si se ve creo que por el el problema del ahí está ¿no? creo que se ve leche de coco ¿no? es igualita la leche es el mismo color tiene la misma densidad y todo lo que tú quieras pero no es de vaca entonces y comercialmente le llama leche la pregunta es ¿a partir de qué? de qué proporción de agua con lácteo de la vaca se llama leche no sé si te acordarás hubo un tremendo escándalo con la famosa leche ¿cómo se llama esa leche de gloria? que era agua y no era pura vida pura vida ¿no? que no era leche ¿no? y comercialmente le decían leche ¿no? y ponían una vaca ahí no era de vaca ¿no? es como que yo ponga esta leche de coco que acabo de mostrar y le pongo una vaca ¿no? entonces el denominar leche tiene que tener sus características técnicas si cumple las características técnicas entonces se llama leche y hay que normarla entonces todo eso se llama la nomenclatura hay todo como cuatro cursos de merciología merciología es el origen de los materiales materiales en aduana significa puede ser mineral origen vegetal origen animal ¿no? entonces merciología 1 merciología 2 nomenclatura 1 nomenclatura 2 en concreto hablar de chocolate pregunto a ver nuestro amigo que tiene pasta de comelón a ver Renzo Córdoba el chocolate Donofrio ese cuadradito de Donofrio eso que dice chocolate ¿cómo se llama ese chocolate de Donofrio? triángulo triángulo el otro que era cuadrado sublime sublime gracias sublime ¿es chocolate? Renzo que yo sepa hubo un escándalo también por eso en el chocolate no, no, no te hablo de fake news te hablo a ti a Renzo en primera persona ¿es chocolate o no? no no se denomina chocolate jóvenes ¿se acuerda la norma? aquel que tiene más de 0.65 de cacao sí, profesor justo yo había escuchado que el Ministerio de Agricultura había mencionado que un verdadero chocolate tiene que tener mínimo 35% no, pues ese es otro chocolate de cacao pero no está mal eso lo puede decir el Ministerio pero lo que vale lo que dice es un acto entonces la idea es el chocolate hay chocolate negro bitter que tiene más de 0.90 por ciento de cacao entonces el decir la denominación por su uso puede ser usado como dulce pero hay varios tipos de uso el chocolate como cobertura para dulces se puede usar crema de chocolate se puede usar licor de chocolate todos porque tienen el nombre chocolate van a tener la misma partida no porque el licor su uso es como bebida tiene otro uso entonces como podemos hablar de partida ancillaria por su origen o por su uso lógicamente esto lo que estoy haciendo en forma sencilla para comenzar entonces el DNI se clasifica en el Perú no es cierto tiene sus códigos tiene sus números entonces de acuerdo a la edad que ha nacido al año que ha nacido el sexo y todo tienen sus criterios y te dan tu DNI entonces el DNI es único una consulta si adelante entonces esas partidas las crea la SUNAT claro es el único es como renieje es el único que crea DNI no hay otro o sea la SUNAT es la que clasifica esos productos para la partida la SUNAT no lo hace por iniciativa propia la SUNAT que es la aduana de Perú pertenece a la Asociación Mundial de Aduanas y la Asociación Mundial de Aduanas establece un criterio único para clasificar por ejemplo de los 10 dígitos que tiene una partida los primeros 6 dígitos son nomenclatura internacional o sea en cualquier país los primeros 6 dígitos definen el producto los otros 2 o sea del 1 al 8 es lo que toman los países de la comunidad andina por eso se llama partida nandina y si le agregas 2 más ya serían 10 dígitos es la partida en el Perú partida arancelaria pero de acuerdo a la Organización Mundial de Comercio los primeros 6 dígitos es el estándar a nivel mundial entonces yo te podría mostrar reglamento vemos en detalle pero en este momento no es el caso entonces vemos que clasificar por su origen o por su uso es una forma de ver las partidas tiene 10 dígitos ahí pero los primeros 6 son los que mandan a nivel internacional entonces vemos que en volumen lo que es el sector minero es mayor pero en el caso de ancas si ustedes ven el cuadro que estoy señalando en este momento con el mouse este cuadro indica pues que el agropecuario es el mayor en el caso de ancas esquero por chimbote viene en segundo lugar bien entonces el agropecuario es importante y si vemos el agropecuario acá está ancas tiene una de las grandes producciones que no tiene en el Perú es el espárrago el espárrago es un producto interesante primero que requiere zona de bastante agua y que es es un tallo el espárrago es un tallo que se siembra y después de 3 4 años recién el tallo llega un tamaño y tú vas cortando cada 4 a 6 meses el tallo vas cortando una parte y eso es el espárrago entonces hay zonas de Chauvirú en Ancash que te dan hasta 3 cosechas por año y en el mundo máximo se logra cosecha y media entonces pero es un producto bien raro ¿por qué? porque en el Perú no lo consumen a ver levante la mano quien ha comido espárragos esta semana nadie entonces no tenemos cultura de consumo pero si tenemos cultura exportadora entonces hay productos que se consumen en el Perú y también por añadidura se exporta hay productos que se consumen en el Perú pero que no se producen en el Perú todos importan un ejemplo lo que es la harina de trigo que se importa casi todo el pan que consumimos diariamente todo lo que hacemos de harina preparada todos son con harina importada con trigo importado y hay productos que no se consumen acá pero que se hacen acá y se exportan entonces por eso un producto el caso del cacao exportar cacao se puede exportar en varias formas cacao en forma de jarabe cacao en forma de una especie de tablones de cacao concentrado cacao en polvo se puede con valor agregado como chocolate pero el chocolate para denominarse chocolate tiene que tener un porcentaje de cantidad de cacao el sublime debería estar en la categoría y está en la categoría de lo que se llama chocolate de leche ese debería ser su nombre pero por fines comerciales no le ponen así entonces vemos que es muy importante el saber clasificarlo ahora supongamos que sacas un producto que es interesante nunca se ha exportado y quieres saber qué partida tiene supongamos un producto que haces supongamos aceite de camote no sé alguien descubrió y sabe hacer aceite de camote ¿no? y quieres exportar porque tienes una producción interesante quieres exportar y no ha habido experiencia exportadora perfecto ¿qué partida le pones? primero escuchen jóvenes porque ustedes están comenzando el curso escuchen no todo lo que se hace por primera vez en el Perú no significa que en el mundo no se haya realizado si tú haces por ejemplo aceite de camote por ejemplo y recién vas a exportar no significa que porque recién vas a exportar nadie lo ha hecho antes en el Perú no significa que en el mundo no se haya exportado primera cosa tengo que averiguar en el mundo supongamos que para mí es muy complicado averiguar y quiero una partida y no sé entonces ¿qué hago? lleno un formulario a la SUNAT le envío una muestra del aceite en este caso de camote pago mis cerca de en su momento era 35 soles espero unos días dejo en el laboratorio la muestra y la solicitud y la constancia en el banco de la noción del pago y ellos me dicen porque tienen especialistas en diferentes campos de SUNAT de acuerdo a su análisis que le hemos hecho a su aceite está en esta en esta categoría y le pertenece esta partida ya usas esa partida ¿está bien? supongamos que estás exportando ya varios meses y viene un vista y te dice ¿sabe? esto es un producto nuevo y esa partida no es no es la que debe usar debe usar otra partida para el aceite de camote ahí mismo le dices eso no es cierto yo tengo acá la constancia de la SUNAT que esta es la partida y con eso lo callas al visto ¿está bien? eso es ir por lo seguro cuando hay cosas nuevas pero si tú te adelantas le pones la partida de aceite otros y lo envías y el vista viene tú no tienes ninguna constancia de decir que esta es la partida que pertenece ¿te das cuenta? entonces siempre en el comercio exterior uno debe ir con el criterio conservador y ese es uno de los primeros criterios que vamos a ver ¿qué es el criterio conservador? que tú tienes que primero preguntar o tener la seguridad de tu acción porque si te equivocas o especulas para que ay yo sé si me descubren ya les explico no es así porque si te descubren te quitan tu mercancía y encima te ponen multa entonces acá en comercio es así criterio conservador entonces volvemos al tema ¿no? de lo que estamos buscando entonces busco acá y la pregunta es aguacates de frescas y variedades a ver a ver señor Franco Martínez ¿me escuchas? si profesor apunta con tu lapicero 08 044 y 5 ceros ¿estamos? 5 ceros ok 08 044 y 5 ceros ¿está bien? entonces ahora voy a hacer lo siguiente me voy a sunat sunat pongo acá y aparece y aparece donde aparece dice operatividad aduanera donde está cambiando de pantalla a ver ahí está aduanas aduanas dentro de aduanas dice operatividad aduanera ¿está bien? entonces acceder a operatividad aduanera entonces la pregunta es de ANCAS teníamos lo siguiente ¿no? de ANCAS ¿dónde está? ya borré creo ahí está de ANCAS tenemos ANCAS 107 mil dólares FOB se ha exportado de ANCAS en aguacates en temperaturas de palta frescas yo quiero saber de aguacates del Perú ¿cuánto ha sido? no sé ¿está bien? pero yo sé quiero porque sabiendo el total lo divido entre 107 mil y sé más o menos qué representa ANCAS de todo el Perú que se exporta de aguacate en todo caso saber si la producción de aguacates de o paltas de de ANCAS es significativo o no eso quiero saber entonces ¿qué hago? me voy a SUNAT y veo acá me voy acá y dice descarga de información resumen partida país por eso le he pedido a Franco que apunte la partida para saber del país 2020 era ¿no es cierto? entonces me voy 2020 exportaciones dictame la partida Franco 08 044 5 ceros listo consultar ahí está FOB valor FOB 97 millones 94 millones 107 mil dólares no es mucho entonces podemos ver que el total en valor FOB solamente 97 millones 94 mil se ha vendido a Holanda ese año pero en total hemos vendido ¿cuánto? 271 millones de dólares en total pregunto ¿sí? ¿alguna pregunta? esos 200 son de 3 años no ¿qué dice acá? no, no, no en el en la página de ADEX creo que se llama ¿está? sí eso es de tiene que seleccionar 2020 en la parte izquierda ahí está 34 24 mil ¿es 24 mil o 24 millones? me parece 24 millones ¿no? me parece ¿no? 24 mil es ingeniero el otro es un punto ay, ay, ay porque no veo bien ya gracias es 24 mil dólares ¿está bien? ese es del año gracias entonces en el Perú el total que se exportó el 2020 de paltas frescas secas es 271 millones ¿está bien? entonces no es nada lo de Ancash ¿está bien? ahora me pregunto de estos 271 ¿cuáles son los pocos países que se llevan todo? o sea lo que dice Pareto pocos que se llevan todo eso se llama la ley de Pareto el 80-20 a ver señor Franco Martínez ¿estás? sí ingeniero me avisas cuando suma más de 80 34.7 más 21.2 ahí va 55 casi 56 sí así es 56 más 14.8 ¿cuánto es? más o menos 70.7 70 ya más 7 y más 7 acá ya se lleva a los 80 ¿sí o no? sí ya está entonces todos estos cinco países estos cinco países hasta Chile se llevan el 80% de toda la palta que sale del Perú miren lo que estamos analizando pregunto a qué país me convendría analizar recién exportar la palta a uno de los que están debajo de Chile o los que están los cinco primeros a ver señor Carlos Anchaigua su opinión importa los de la parte superior profesor los cinco primeros sí sí profesor son los más importantes de acuerdo pareto a ver Juan José Moreno ¿cuál es tu opinión? igual profesor los cinco primeros a ver Daniel Mesa también profesor los cinco primeros y la última persona a ver la señorita Caterin Rocío ¿cuál es su opinión? profesor se refiere que recién les va a ofrecer el producto de los que ya les está ofreciendo señorita usted le vendería a alguien que nunca le ha comprado o alguien que ya tiene experiencia y ha comprado el producto entonces serían los cinco primeros que menciona la respuesta es esa yo vendería aquel que tiene ya experiencia y que siempre compra que son los cinco primeros entonces el criterio conservador sigue ahí yo no podría por más interesante venderle a Argentina porque está cerca o a otro país que esté cerca o a China que es interesante o Alemania no es así es primero hacer un análisis global de dónde se está yendo nuestra producción de esa partida y todo hemos comenzado con la partida no hemos comenzado con me parece lanzo un dedo con humedad de saliva para ver por dónde viene el aire no es así criterio conservador qué quiere decir anda a lo seguro está bien porque siempre va a haber plata de por medio entonces qué tienen que hacer primero conocer dónde están los principales países que nos compran entonces si vemos Holanda Estados Unidos España Gran Bretaña y Chile se llevan más del 80% de toda la falta ahora la pregunta es cualquiera de ellos o hay uno de ellos eso lo vamos a ver en las siguientes clases está bien como verán hay videos de esto en mi canal de YouTube hay una serie de cosas materiales pero ahora estoy motivándolo básicamente quiero hacer un resumen de lo que hemos visto primero indicarles que el curso que hemos indicado tiene varias varias cosas primero tiene una plataforma en perdón hable fuerte no le escucho alguien está hablando Brian Brian Maldonado y apaga tu micro si no vas a hablar si Brian dime disculpe disculpe profesor ya ya está bien entonces acá tienen la plataforma de Google Claro ahí está todo el material semana a semana y no solamente están ya invitados cada uno de ustedes algunos han respondido otros como aliancistas esperan que le llamen ya le he enviado su correo ya depende de ustedes si acepta aquí está el material y todas las cosas perfecto ¿qué más hay? hay el Live Inter ¿no? ¿qué más hay? el blog del curso sí señorita dígame lo que pasa es que algunos nos han matriculado recién hoy día no sé si es que podría agregarnos en el Classroom también por favor envíen los que no están por alguna razón como ha mencionado la señorita Caterin tome nota voy a ponerlo en el bueno no tengo la opción tengo que dejar de compartir para que aparezca la opción chat envíen a este correo acreditación fis arroba uni punto edu punto pe es la oficina donde ponen soy la persona tal me he escrito favor incluirme en la lista del curso tal cuyo código y sección es tal ¿está bien? y entre paréntesis ponen soy crema cosa que les atiende si son aliancistas ni hablar ¿está claro señorita Caterine? sí profesor gracias ya bien entonces resumo tienen el blog que tienen que inscribirse ahí en el blog aceptar la invitación tienen el live binder tienen mi canal de youtube tienen google classroom tienen varios aspectos que vamos a ver semana a semana yo no repito las clases dadas eso implica que ustedes tienen que venir a clase hay una serie de elementos que son conceptos acumulativos por ejemplo hoy día he hablado el criterio conservador más adelante hablaré otros criterios otros conceptos que el que no viene profesor no sabía eso aplico yo el criterio que hace la SUNAT no sabes comiso ojalá no hay justificación este curso es un curso para los que están interesados en aprender ojalá les guste realmente yo he tenido oportunidad de hablar con egresados ahora que hago jurados evaluadores con egresados me agradecen porque están trabajando en eso o les ha servido estos conceptos bien jóvenes si hay preguntas por favor es el momento que lo hagan ingeniero disculpe se va a hacer la elección de los delegados para que vayan creando un grupo y todo eso no eso una vez que elijamos el delegado ahora ustedes la próxima clase puede ser mañana o en todo caso el día martes que viene vamos a elegir el delegado titular pero ese delegado titular va a tener dos adjuntos si no viene aparece el delegado Zarrucho también vamos a elegir y el delegado fantasma si no vienen los otros dos la idea es que ustedes se elaboren nosotros lo que hemos hecho es a través del telegram hemos sacado una cuenta como curso y ahí el delegado en ese entonces era una delegada ponía los datos se comunicaba pero eso depende de ustedes nosotros queremos ser los más transparentes y sumar al esfuerzo que ustedes dedican tiempo dedican parte de sus ocupaciones y también como dije al inicio ustedes ya están por irse de la universidad ya un poco están más un pie afuera que un pie adentro es bueno que aprovechen su tiempo sigan sus prácticas avancen lo que puedan en sus cursos no dejen para finales y sobre todo pues para terminar pedirles que que se cuiden porque la semana pasada hice una encuesta invité un taller para todos los ingresantes de lunes a sábado y el día viernes hice una encuesta porque llegué 10 minutos antes habían 6 7 alumnos y le digo oye a ver quiero saber cada uno de ustedes que me diga si tienen algún conocido cercano que viva con usted si tiene COVID los 6 que los 6 había uno más grave toda su familia estaba con COVID entonces y son jóvenes entonces el problema no es ser joven sino es que son medios de contagio cuídense por favor sean conservadores eviten relajarse porque el virus se pega en ustedes y lo transmiten sin querer a sus seres queridos entonces hay que ser conservador lavarse las manos todo lo que nos indica si es posible sus zapatos no lo metan a su casa lo dejan afuera se ponen usen sandalias estoy aquí en mi estudio con sandalias todo el día entonces ya depende de ustedes si ustedes no ponen su parte el virus se ataca bien jóvenes ha sido un gusto tenerlos y ya nos estamos viendo no olviden marcar su asistencia ya lo he puesto en el live inders ahí está en marcar la asistencia un gusto buen día gracias gracias gracias